Tenemos una bala proyectil de masa M, que lleva una rapidez, en este caso de modo P, y esa masa atraviesa una partícula de masa M que cuelga sobre una cuerda ideal de longitud L. Si la bala sale con una rapidez P medios, detectar el valor mínimo de P, que es el valor mínimo que debe tener aquí en el módulo de la rapidez, para que la partícula apenas, después del choque de una vuelta. Y por último, cual es el tipo de colisión que existe. O, para destacar que la pregunta aquí es, no es ni siquiera el dato, ¿cuál es ese valor? ¿Qué valor debe tener? El módulo de esa velocidad, para que esa partícula te dé al menos una vuelta. Te basan en la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que ella apenas dé una vuelta. Olvídate del choque, olvídate de la masa, olvídate de la bala, olvídate de todo lo anterior. Concéntrate después del choque, por un momento. Tú dices, mira, si yo me concentro después del choque, si yo tengo aquí la partícula, basado aquí en un centro posible, si yo tengo aquí la partícula, ella va a salir con una rapidez, que la voy a llamar velocidad 2 final. A esta B que viene aquí si quiere la llamamos B1, inicial. B1, inicial, para la bala, que será la partícula 2. Ella va a salir con una velocidad 2 final, que le va a permitir llegar aquí arriba. Para que ella apenas realice una vuelta, tú puedes garantizar que va a llegar por lo menos hasta aquí arriba. ¿De acuerdo? Tienes que garantizar que ella llegue aquí arriba. Ahora, si ella llega allá arriba y su velocidad allí se hace 0, lo que estás haciendo es transformar toda la energía cinética que tienes aquí en una energía potencial. Y digo cinética aquí porque estoy asumiendo este sistema de referencia. ¿De acuerdo? Porque aquí abajo, por no tener altura, solamente te pegamos cinética. que sería para ese caso, un medio de la masa, en ese caso es de M grande. ¿Ve? Un medio de M grande por la velocidad 2 final que salió al cuadrado, igual aquí, a la energía que va a tener aquí arriba. Para que de una vuelta, al menos su velocidad de arriba tiene que ser cero. Por lo tanto, va a tener solo potencial. Si esta distancia, esta longitud es L, que está en la cuerda, cuando gire, ese va a ser el radio de circunferencia y sería la altura de este punto a este punto, 2L. Por lo tanto, sería MGH que es para nosotros 2L. ¿Si? Entonces aquí tendríamos la condición puntual para que ella pueda dar al menos una vuelta. Que transforme toda su energía cinética en la energía potencial que llegue hasta aquí. Ese sería el valor mínimo. De en adelante, chola. De en adelante, van a tener aquí arriba, van a tener ahí arriba esto más la cinética a la altura de 2L. Pero para asumir que MGH apenas haga una sola vuelta, estamos diciendo que ahí no tiene sentido cinética. Y observen que con esa expresión, dando la energía potencial aquí, vamos a continuar la relación para la velocidad 2 con la que sale la partícula M grande. Observen que la velocidad 2 final va a ser igual, el 2 de este paso multiplicando este 2, me quedaría 4, la masa, esta masa, o esta masa, es la misma masa de la partícula M grande. Y observen que sería 4GL con una raíz cuadrada A. Por lo tanto, la velocidad 2 con la que debe salir, la partícula M tiene que ser 2 veces la raíz cuadrada de GL. La condición. Tú tienes aquí una energía cinética pura. Para que garanticen que apenas tiene una vuelta, cuando tú llegues a que arriba, imagínate que tienes una velocidad, tienes potencial que sería 2 veces el radio, que son 2L en este caso, y vas a tener una cinética. Esa sería la cinética en la altura de 2L. Imagínate que la velocidad que tiene aquí es tan atrecha que cuando llegues aquí arriba, tienes potencial y todavía tienes una rapidez que te permite girar 4. Ahora, tú necesitas decir, mira, yo al menos necesito el que se abra una de una vuelta. Déjame calzar a ver cuál es la velocidad con la que debe salir esta partícula, para que ella, esa energía cinética, le permita a ella llegar aquí arriba. Y aquí arriba, así sea la cero la energía cinética, ella no va a hacer esto. No, ella, la inercia la va a hacer que continúe su movimiento. Entonces, esa energía potencial se vuelve a transformar en energía cinética para lograr tener energía cinética aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí arriba, para que al menos haga una vuelta, asumes que allí la cinética va a ser cero en ese punto alto. Entonces, en esta condición te tengo que ir a relacionar la altura, en este caso la altura, la gravedad, para tener la velocidad 2, con la que tiene que subir para que pueda llegar. Ahora, esta, que está aquí, es la velocidad de la partícula M grande, la que está en el péndulo, junto después del choque. Junto después del choque. Voy a quitar el distante de O. Ahora aquí, un momentico, voy a hacer como un pequeño dibujito, donde vamos a tener la masa, la bala aquí mirando. ¿Veis? Y después del choque. Este sería antes del choque, y este sería después del choque. Antes del choque, la velocidad de este que está aquí es cero, porque este es tápico. Mientras que este que está aquí lleva su velocidad, que es la que estamos buscando. Después del choque, la partícula fue atravesada por la bala, le imprimió una, le transfirió energía, vamos a decirlo así. La bala le transfira energía y ella sale con una rapidez, que es la mitad de la rapidez con la que venía ella, que era B. ¿De acuerdo? Ahora, observen por favor, que en este proceso, justo antes y después del choque, al penetrar la partícula que está en el péndulo, hubo pérdida de energía. ¿De acuerdo? Allí no podemos estar hablando de un choque elástico, porque la variación de la energía cinética no puede ser la misma. Si yo te doy datos, si yo te doy información precisa, donde tienes los números puntuales, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, déjame ver primero quién está en la energía cinética inicial y quién está en la energía cinética final. Del sistema inicialmente, tengo un medio de la masa de la bala en pequeña por la rapidez que lleva elevado al cuadrado más, un medio de la masa de la partícula B por la rapidez de la partícula al cuadrado inicialmente. Esto es antes del choque. Esto es un táctico, solo tienen esta energía cinética. Y aquí, la energía cinética final para el sistema va a ser un medio de la masa de la bala, ahora la rapidez de P medio al cuadrado, más un medio de la masa M por la velocidad de la partícula que ya llamamos. Dos final al cuadrado, bueno aquí hay dos iniciales entonces, dos iniciales, ¿ok? Esto que está aquí no es igual a esto que está aquí. ¿Cuándo son iguales? Cuando el choque es elástico, por eso se conoce la energía. ¿Y por qué el choque es elástico? Porque la energía cinética que tiene en este caso, de manera del proyectil al principio, se distribuye en dos. Es como un flujo de agua por una tubería, hay una T en una tubería de agua y cuando llega el agua allí se distribuye en dos. Eso también se ve por ejemplo en el circuito. Si tienes una corriente que fluye por una rama, al llegar a un nodo, se abre en dos y la suma de estas dos corrientes se tiene que dar la corriente de trabajo. Entonces aquí en principio la suma de estas dos energías cinéticas debería dar ésta si el choque fuese elástico. Pero por haber aquí un impacto que generó un roce entre una partícula y otra, hay pérdida de energía y no se puede conservar la energía cinética. Es distinto a esto. De hecho todo lo que les estoy diciendo yo es para responder la segunda pregunta. ¿El tipo de colisión cuál es? Choque inelástico. ¿Cuánto es choque completamente inelástico cuando se queda pegado? O cuando queda incrustado. Ese es el choque completamente inelástico. En este caso es choque inelástico nada más. Porque se conserva el momento inmediato, pero no se conserva la variación cinétrica por haber pérdida. En este caso por fricción entre lo que está valido. De acuerdo. De acuerdo. Ahora, si tuviese métrica de sustituir, pues fácilmente te das cuenta que este valor no va a ser igual a este valor. Ok. Este, de aquí nada más tendríamos en medio de mb cuadrado. Ahora, vean forma que tú dices, pero ya va, espera un momentito. Yo no puedo relacionar entonces esta energía cinétrica con esta. Cuando el choque, en este caso ya sabemos que el choque es inelástico. Como el choque es inelástico, ¿qué haces tú? Pero yo no puedo usar la ecuación de la variación de la energía cinétrica. Tengo que usar esa ecuación que me relaciona en un momento lineal porque siempre hay un choque. En un momento lineal igual a cero. Pero creo que va a ser el que podría tener un estado. Bien. Usando entonces la variación de lo que es el momento lineal, lo que vamos a asumir es que el momento lineal al inicio tiene que ser igual al momento lineal al final. Al inicio le tenemos la masa de la bala por la rapidez que llevaba más la masa de la partícula por la rapidez 2 inicial de la partícula. Tiene que ser igual a la masa de la bala por la rapidez. Vamos a llamar aquí 1 inicial y lo sustituimos, ¿vale? Aquí 1 final de la bala al final, más la masa de la partícula por la rapidez 2 al final. Este término es cero. Está en reposo al principio. Esta velocidad 1 inicial es la que lleva la bala al principio que es B. No sé si aquí ya colocamos el valor de B. Aquí velocidad 1 final es la velocidad con la que sale la bala después del choque. Después de la que chocan es B medios. Por lo tanto aquí sustituimos y colocamos B medios. Y velocidad 2 final es esto. Sustituimos aquí entonces velocidad 2 final. 2 veces M de la raíz cuadrada de G por L. Observen que tenemos una ecuación donde B es la variable. es lo que estamos buscando. Esto es dato, esto es dato, esto es dato. ¿Ok? Todas las más datos y podemos despegar sencillamente quién sería B. Y esa B es la velocidad que debe llevar el proyectil, que en este caso es la bala, para que las partículas que están en el pie que lo puedan dar la primera vuelta al menos. Observen porfa que este que está aquí al pasarla a la de izquierdo, o sea, acá nos transformamos que da M pequeña, B menos B medios igual a 2M raíz cuadrada de G por L. Si hay algo le quito a su mitad, me queda la otra mitad, por eso sería que en medio el resultado que uno es, es la raíz cuadrada de G por L, el 2 y la M pasa dividiendo, y aquí tenemos que la velocidad que debe llevar debe ser 4 veces la masa grande por la raíz cuadrada de G por L, entre M pequeña. Esta debe ser entonces la rapidez que debe llevar el proyectil antes de chocar la partícula que está en el péndulo, para garantizar que luego, después de que choque, ella pueda dar una vuelta. Y vean que depende, con toda razón del mundo, de la masa de la bala, de la masa de la partícula, de la gravedad y la longitud de la cuerda, porque la gravedad va a influir en la aceleración que va a tener, la longitud de la cuerda para ver que cada punto tiene que subir, y de quitar nuestra representación. Si quieres, al final, representar esto como vector, para que al principio ponemos un sistema de referencia, después de asumir que hacia allá es positivo, y la base de la bola sería todo eso en dirección I. Entonces vean como partido es desde la condición de lo que es lo que tienes tu, en el que apenas realiza una vuelta. Bueno, que apenas realiza una vuelta, ¿qué condición tiene que tener? Nada, pana. Arriba, la energía sin energía tiene que ser 0 o 1. Entonces la opción es que no hablamos nunca de dinámica, no hablamos de la gravedad de cuerpo libre, no hablamos absolutamente nada, porque en un péndulo hay un solosógeno energético en el que va a la presión monosolativa que es igual a 0. Y conectándolo de ese modo, sale el marido de la presencia. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos, ¿para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar. Gracias por ver el video.